Para algunos correr es simplemente un acto de movimiento físico, pero desde que comencé a correr cuando era un niño, supe que correr significaba algo mucho más grande que eso. Correr no es solo un movimiento físico, correr es un vehículo que tiene el poder de unirnos. Correr une a personas de todos los ámbitos de la vida, permitiendo que distintas culturas y trayectorias se unan para correr. Correr un maratón es una celebración, un momento en el que te aplauden por las infinitas horas de dedicación, de disciplina, de pasión, que has invertido en tu entrenamiento hasta alcanzar ese momento. Todos hemos tenido que encontrar tiempo en una agenda apretada para seguir su sueño. Alguien que termina un maratón es capaz de lograr cualquier cosa en la vida. No hay límites, es nuestra mente la que nos hace creer de forma engañosa. También les invito a que empiecen a correr, no importa lo lejos ni lo rápido que puedan llegar a hacerlo, porque entonces empezarán a sentir lo que yo siento. Un mundo que corre es un mundo feliz, un mundo que corre es un mundo unido. Gracias.